Maldita sea, solo me dio tiros en este juego, al canal de la bomba de League of Legends para que tu veas lo que es el tío. Pero eso es que el tuyo ya hay un de quemas. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya ando rajo con los predicts. El no. Vaca macho. Espérate. Llegó Graves. Ahora ponle los vuestazos. Vete bien ahí. Loco, pero no te fuiste. Pero mírame el player. Paraja eso, paraja eso, paraja eso. Ahí está la boca, calle. ¿Quién es a Lulu? Yo a la mía. Fuyu. Voy para allá, Fuyu. Atenta que voy para allá. Dame Fuyu. Voy, 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 voy. Ven, ven. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo que llegué. Fuyu, paraja, Fuyu. Así, llegué. No, es que a mí sí me bajaban mucho. Y yo así de no. No, no. Cuando torne, cuando torne conmigo. No hace miedo. Ven, vamos por el medio. Venga, no hay problema. Ahí me trae, ven. Ahí está vestudito. Eh, sí, tú ves suspensión ahí. Sí, porque yo lo aprendí ahí la que me... Ah, se la puedo colocarlo. Eh, pero ¿y el jungle de nosotros? Yo no lo he visto en la partida. Ahí me dijeron... No, porque es que... Yo estaba en todo para mí. ¿Está en todo? Yo no voy a pasar por mí, porque es que... ¿Qué yo voy a hacer allá? Porque Isabel me dijo a mi... Mandrake, como neta. De que está caliente, Grace. Te voy a cargar. Él me dijo eso. La buena... Me mandó... Me mandó un par de... Par de screenshots. Me mandó un par de screenshots. Y que estoy picante con Grace. La buena es que se ponga la conversación. Va a ver chifo esto. Lo yo dije. La buena es... La buena es que tú no le di a tap. Que no le di a tap nunca en esta partida. No le di a tap. Y vea la... La cara de Grace. No le di a tap, por favor. No es que es muy ahí, un de que, eh. Solo, ey, ey. Estirando una cosita, Rafa. Flashate a lo loco. Flash, flash, flash. Flash exactamente, ponde él, Luis. Tú no tenés que flashar, eh. Claro. Y cómo yo lo he alcanzado. No, no tenés que flashar, eh. Irelia, que tronde del diablo. No, no tenés que flashar, eh. Claro, y cómo yo lo he alcanzado. No, 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 no. El C se me va a tirar como a mí, pero ella dijo, doño, el C se me va a mover. Que se te va a mover. El C se le metió a él. Que cómo se te va a tirar. Ella dijo, el C se va a mover, déjame matar. Lo primero que hice es que metí una E. No, no, no. No, no, yo tiré la W. Y después yo era E. Ese eres brutal. Son los combo pros de Corea. en el botlane otra vez, dale para atras, dale para atras, hay que no tenemos dos, ay mi madre ah por lo si, que maldito outplay yo no me voy mierda, tiro la R compadre yo pensaba que ya no iba a disca un engage, yo estaba mirando a disca que entra en el botlane yo estaba mirando el daño de ese Greg, que me dijo que estaba tirando a barra si, como dos mil de daño, yo no pegue con nadie el numero tuyo clásico y lo he hecho bien dale otra vez, dale otra vez